Música ¿Qué es Acción Nacional? Es un partido de corruptos, es un partido de traidores, es un país de doble moral, es un partido que de verdad ya nos demostró que es inepto, que no sirve para nada, ya nos llevó a la ruina también económica, hubo genocidios a través de Acción Nacional, Felipe Calderón y el estúpido Vicente Fox, que está como idiota ya, ese cabrón ya se volvió loco. Hay que quitarles las pensiones a estos cabrones porque la verdad es que están mamando chichivelerario y siguen así a toda madre haciendo sus negocios de quiñuelas y demás. Tienen trabajos en transnacionales, después de ser presidente, ¿cómo estás en una transnacional para que venga a estar trabajando en México? No tienen puta madre. Pero tampoco tienen puta madre los que se están creyendo candidatos a la presidencia del país. Entre ellos está un guarito desabridito que no sabemos a qué se dedica realmente porque la verdad es que vemos y sabemos que está documentada todas las transas que hace. Este muchachito Anaya que de verdad quiere que Obrador vaya a hablar con él y que dialogue con él en debate, ¿no? Bueno, este chamaco pedorro, a ver qué demonios se cree para estar pidiendo que una figura del tamaño de López Obrador, que ya nos ha demostrado lo que es un hombre de estado, baje, ¿no? A subirle, a que le haga publicidad para que lo suba a la tarima, ¿no? Este chamaco, pues, que cree que estamos idiotas, que cree que estamos retrasados mentales. Entonces, no, Anaya, no, Anaya, mira, pobrecito de ti, chamaco pedorro mamón, ya déjate estar chingando, de verdad, estamos hasta la madre de gente como tú, idiota, transa, nefasta, ¿eh? Y ponte a trabajar, aprende a hacer algo productivo. Y lo mismo le decimos a una señora que ahí anda utilizando cualquier cosa para decir que se le ataca por misoginia o por discriminación, que, pues, es la esposa del borracho, ¿no? Ni siquiera ha podido sacar a su marido de la borrachera del alcoholismo y quiere sacar al país adelante. Esta mujer que tiene que defender a su familia de lo que pasó en la guardería ABC, la tal Margarita Zavala. Pues, una vieja nefasta, ¿no? Mentirosa, chafa, emparentada y también con gente del PRI. Y esta mujer quiere llevar al país hacia donde... La verdad es que no tiene madre la vieja, de verdad, no tiene madre. Es cínica, desvergonzada. Todavía se pone ahí como que ella puede ser, ella puede ser. No mamen con la vieja, no mamen. Fíjate nada más cómo está Acción Nacional, que tiene que poner a un chamaco pendejo, pedorro como Anaya, o a la esposa del borracho. Imagínense nada más qué clase de gente tienen en ese partido, que es lo que están buscando, coludidos con un pedófilo como el chingao Yunes Linares, ¿no? Ellos son el pan y quieren ser otra vez los que gobiernan el país. No, no mamen. De verdad, no mamen. Acción Nacional no tiene puta madre. Debería de desaparecer ese partido. ¿Cómo es posible que después de 12 años de gobierno y donde no sacaron este país adelante, tengan la desvergüenza de decir que ellos son la solución de este país? De verdad les digo, Acción Nacional no vale absolutamente nada la pena. Es una cagada de partido. Gente muy mierda está ahí. Y ya tenemos que entenderlo. 12 años, ¿qué resultados dieron? ¿Qué resultados dieron? Da lo mismo que el PRI. Tiene que entenderlo la población. Y de eso es lo que quiero también comentarles en este video. No sirve de nada que nosotros, entre nosotros mismos, estemos apoyándonos y que digamos que, pues sí, la izquierda debe de ganar y que nosotros nos aplaudamos lo que hacemos o lo que no hacemos. Tenemos que empezar a ir al desafío, al desafío a los PRIistas, a los panistas y a toda la gente de derecha que sigue insistiendo en que ellos tienen la razón. Por favor, no pueden tener la razón. No tienen la razón. Lo que tienen es un capricho. Son guanabís. Ellos se quieren sentir los campeones, los ganadores. Pero en realidad se están llevando al país entre las patas. Y yo creo que eso es lo que ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Entonces, ¿cómo nos vamos a desafiar? Pues vamos a ir, ¿no? Sobre las redes sociales. Vamos a trabajar. Vamos a compartir los videos del hijo del rayo, de lo que quieran. Pero que se enteren los otros. Que se enteren los demás. De que estamos hasta la madre de toda esta vasofia de gente. Toda esta vasca humana. Que de verdad no nos representa. Que nos quiere seguir chingando y que han entregado al país a los extranjeros. Entonces, desde aquí, le decimos al pedorro mamador de Anaya, ya deja de estar chingando. Y a la esposa del borracho, a la Margarita Zavala, también ya no estés chingando. Ponte a trabajar, hija de la chingada. Aprende a trabajar. Nada más quieres estar mamando a chichi del erario. ¿Qué no sabes hacer nada? ¿Qué no sabes hacer nada? Pues ponte a hacer un oficio o algo. Aprende. Todo estás a tiempo. ¿Te crees muy capaz? Pues demuéstranos que sabes trabajar sin estar en el gobierno. Vieja ridícula, pedorra también. Bien.